Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren todas súper bien. Mi nombre es Mari, por si tú aún no me conoces y si eres nueva o no por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Y por mes parte de esta familia, no olvides picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video. Y también te voy a estar dejando mi Instagram por aquí, para que, bueno, por si gustas irme a seguir, pues por allá te espero. Y pues, la verdad es que sería mucho, y si no, no pasa nada. Por acá me siento muy feliz de que estés. Y bueno chicas, el día de hoy es domingo. Es domingo, está un poco nublado, de hecho llovió hace ratos, había mucho, mucho, mucho trueno. La verdad sí era miedo los truenos que había, muy, muy fuertes. De hecho, hubo como unos apagones, pero no se fue la luz, qué bueno que no se fue la luz. Y pues sí chicas, hoy es domingo. Ahorita son las 2.40, exactamente, las 2.40 de la tarde. Mi esposo está afuera, yo estoy acá con los niños adentro. Y oigan, me siento muy feliz, me siento muy emocionada. Porque ya vamos a pintar la casa, vamos a pintar la casa. Disculpen, mis niños están jugando ahorita. Y pues cuando ellos juegan, pues gritan y todo. Así que disculpen los ruidos. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a pintar la casa. La vamos a pintar de un tono gris, clarito, tampoco tan oscuro. Creo que en los videos de limpieza, ustedes ya han visto que mi casa está muy chiquita, nada más tiene un cuarto. Pues una pequeña cocina. Y un baño. Y pues nada más, no tengo más cuartos. Y pues si le meto como un color oscuro, siento yo que se va a ver más pequeñita la casa. Y no sé, no me convence un gris muy oscuro. Quiero un gris clarito. De hecho, pues creo que hayan visto mi cuarto, está todo rayado a las paredes. Más con el nombre de mi niño, porque ahorita está aprendiendo a escribir su nombre. Y pues por toda la casa está su nombre. Carlos, Carlos, Carlos. Por eso queremos pintar, chicas. Porque es que ya está muy, muy rayada la pared. Cuando pintamos el cuarto, literal, el color de la casa. Cuando venimos acá, eso era un color naranjita. De hecho, aquí en la pared de la cocina, aquí nada más están unos parches de pintura. Que de hecho, mi niño también agarró la cubeta de pintura. Y agarró su brocha y empezó a pintar por donde sea. Y se quedó manchada nada más la pared. Entonces nos la terminamos de pintar. Así quedó. Y hasta ahora la vamos a pintar. Me siento bien emocionada, chicas, como les digo. Porque sé que al pintar la casa, le va a dar otra vista a la casa. Y siento que se va a ver más bonita. Pero no sabemos, chicas, si hoy vamos a pintar por la noche la casa. Y dejar secar todo, toda la noche. Pero si no lo pintamos hoy, chicas. Ay, amigas, hasta ahorita me estoy dando cuenta que tengo la basura aquí. Es que hice hace rato, hice almorzar el huevito con chorizo. Y se me olvidó tirar la basura como el bote está afuera. Porque el bote no lo mantengo casi aquí adentro. Porque pues mi niña está pequeña y ella agarra todo. Entonces prefiero dejar la basura afuera. Y sacar la basura afuera. Pero como les comento que hace ratos estaba lloviendo. Había trueno. Estaba horrible el tiempo. La verdad que sí. Este, pues aquí nada más dejé la basura. Déjenme la quita porque no me gusta como se ve. Ahora sí, chicas, ya no está la basura por aquí. Si sale alguna otra cosa interesante por aquí el día de hoy, pues les voy a estar también grabando. No, 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 no. Hola, hola. Hola, chicas, nuevamente. Oigan, este, hoy es miércoles. Y ya hoy vamos a pintar la casa. De hecho vamos a empezar por partes. Y ahorita voy a aprovechar ya que mi niña está durmiendo. Y luego no tarda mucho. Creo que lo máximo media hora, 40 minutos. No tarda mucho, mucho durmiendo. Entonces voy a aprovechar rápido a pintar esta parte de la cocina. Que me imagino que ustedes ya conocen. Pero ahorita les voy a mostrar, este, pues la parte que vamos a pintar ahorita. Y digo, vamos a pintar. Mi esposo no está ahorita. Él me dijo que si le quería avanzar. Que, pues, le avanzara poquito. Y cuando él viniera, pues, él ya me va a empezar a ayudar. Y como mi niño ya tiene ganas de estar pintando. Pues mientras yo lavo los trastes, él va a estar ahí pintando. Así que, este, pues, ahora sí, chicas. Me emociona mucho esto porque sé que le va a dar un cambio a la casa. Ya vamos a pintar la casa. Ajá, ya vamos a pintar la casa. Este, está bien emocionado él, bien emocionado. Así que, este. Estoy emocionada porque, porque quiero pintar la casa. Con la brocha. Ajá, con la brocha. Así que ahorita eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pintar esa parte de la cocina. Y, pues, ahora sí, chicas. Les dejo a ver cómo va todo el avance. Ahí les voy grabando, pues, lo que les pueda grabar. Para que ustedes vean si sí cambió la casa o, pues, de plano, ¿no? Amigas, aquí es donde vamos a estar pintando principalmente. Ya que es la parte que menos me gusta de toda, toda la casa. Es la parte que menos me gusta. Este. Pues, aquí es donde vamos a empezar a pintar toda esta pared. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. ¡Vamos! Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. Y, pues, bueno, ahora sí, manos a la obra. ¡Vamos! Gracias. 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 Hola amigas, buenas tardes. Ahorita ya son las 2 de la tarde. Mi esposo ya se fue al trabajo. Y me acaba de bajar el mueblecito donde pongo la despensa y los trastes para poder pintar esa parte. Por acá atrás estaba el espejo grande. También lo bajamos para pintar esa parte. De hecho, ahorita ya va la segunda capa. Y mi esposo va a acabar de pintar esta parte que está acá arriba. Porque pues ahí yo no la alcanzo. Y yo voy a pintar esta parte donde estaba el mueble de la despensa. Otra cosa que voy a hacer, chicas, es que voy a pintar el mueblecito verde. Lo voy a pintar de blanco. De hecho, mi esposo pasó a comprar la pintura. Es esta que vamos a utilizar para pintar el mueblecito. Para que ya combine un poquito más con el color de la casa. Y pues ya también ya se veía más bonito porque como que ya me aburrió el color verde. Y sentía también como que no combinaba tanto. Este, y pues ahora sí vamos a pintar. Y ahora sí, chicas, vamos a pintar el mueblecito. Eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Voy a pintar el mueble. Y este, creo que lo voy a pintar allá afuera para que se quede rápido con el sol. Y pues sí, chicas, llevamos acabando con todo esto. La verdad sí nos está llevando bastantes días. Pero porque lo hacemos por ratos nada más. No es como que nos dediquemos a pintar de una vez toda la casa. La mayoría, chicas, lo hacemos de noche. Pero luego nos entra el sueño y nos dormimos y ya no acabamos de pintar la casa. Ya damos varios días, como tres o cuatro días que no acabamos de pintar la casa. De hecho, el baño va a quedar pendiente porque ya la pintura no nos va a alcanzar. Entonces el baño va a quedar pendiente. Y ahora sí, chicas, pues vamos a pasar a pintar el mueblecito ya para que quede listo. Mientras se seque el mueble allá, pues voy a pintar esta parte de acá de la cocina, como les comenté. Y pues ya, ya para acabar con todo esto. Y ahora sí, chicas, síganme acompañando en este video. Así es como se ve el mueblecito. Y bueno, amigas, esta parte de acá así quedó. Todo lo que estuvo haciendo mi esposo el día de ayer, cambió la tablita por esta que se ve más bonita. También estuvo componiendo esta parte de acá, donde se veía el montón de cables así amontonado, el DVD y cosas así. Todo lo estuvo pasando en la parte de atrás y ya no se ve tan amontonada esa parte. Sí se logra ver un poco arriba, pero ya no se ve tan feo acá abajo. Así quedó esta parte de acá. Siento yo, chicas, que se ve mucho más bonito. Esta pared también ya está pintada, chicas. Por acá ya terminamos. ¿Cómo quedó el mueblecito ya pintado blanco? Creo que sí cambió un poquito a como estaba antes. De hecho, le tuve que pasar varias capas porque no cubría la pintura verde. Así que tuve que pasarle varias capas. Y de hecho, siento que no quedó muy, muy bien. Oigan, hoy es otro día y acá cambiamos la cama para este lado, que era donde estaba el ropero. Ahora va a estar la cama y esperemos que sea más bien el cuarto. Ahorita estoy a punto de ponerle el forro al colchón. Y voy a poner el edredón. El edredón ya está limpio. Huele súper, súper, súper rico. Este, ya está limpio. Y pues sí, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a componer las cabeceras. Por aquí está el ropero. Pero lo vamos a estar cambiando también de lugar. Para que quede ese espacio desocupado. Ya que va a estar un pasillito nada más. Pero sí. Así que vamos a componer la cama. ¡Gracias! 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 Amigas, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que sí, nos tardamos bastantitos días en pintar, terminar de pintar toda la casa. De hecho, el baño, como les comenté, lo dejamos pendiente porque la pintura ya no nos dio. Ay, discúlpenme en las fachas que ando, chicas, pero este... Ahorita me voy a meter a bañar todavía, pero ya quería acabarlo de editar. Porque me faltaban todavía algunas tomas. Pero pues sí, ya les mostré cómo quedó la pintada. Pero espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse por si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!